Jonathan Vásquez, alcalde de Barranca Bermeja, por medio de un video en las últimas horas asegura que existe un montaje político tras la imputación de cargos que hoy enfrenta. El viernes enfrenté la audiencia de imputación de cargos, que según la ley es un acto en el que solo se presentaron los hechos que la Fiscalía alega, sin que yo pudiera refutarlos en ese momento. Y después de escuchar a la Fiscalía, les doy la tranquilidad de que todo el proceso penal en mi contra está sustentado en mentiras, falsos testimonios, manipulación y tergiversación de la información. La Fiscalía ha sido inducida a error por parte de aquellos que lideran la persecución política en mi contra. El mandatario afirma que la Fiscalía ha sido inducida a error y que las acusaciones en su contra se basan en falsos testimonios. Sin embargo, confío en la objetividad de la Administración de Justicia y estoy seguro que las decisiones se proferirán en el marco del debido proceso. A esperas de la nueva audiencia se encuentra el alcalde Jonathan Vásquez, mientras tanto ejerce su cargo como mandatario local.